Hicimos una procesión en Minecraft con el paso del Nazareno y pasó esto. Bueno, pues ahí estamos viendo... ...el paso de nuestro padre Jesús. ¡Viva el abuelo! ¡Viva! 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 Estamos aquí reunidos en el monumento. ¡Pío! Espérate, que no encuentro el teléfono. ¡Tatatí! ¡Tatí, tatí! A ver qué tal haría, por favor, que se meta la boca en el culo. Mirales ahí trepando, pillando buen sitio, ¿sabes? Para ver la procesión. Muy buenas, señor obispo, ¿qué tal? ¿Cómo está viviendo esta procesión del abuelo? Muy bien, muy bonita, la verdad. Hay muchas procesiones, pero poco reja. ¡Obispo! ¡Viva el abuelo! Eso sí es un cometa. Oye, que el paso se va a comer en la puerta de la casa, ¿eh? La derecha delante y la izquierda atrás. Estáis podando los arbustos ahora mismo. Esto va... Esto es muy... Esto... un poco... Sígueme, dale like, comenta y comparte para más.